Navajoenses externaron que ya no aguantan más tantos afloramientos de aguas negras por todas las colonias y centro de la ciudad de Navajoa, como los cuatro drenajes que están brotando como si fueran fuentes desde hace más de 10 días por el Boulevard Álvaro Obregón y Boulevard Centenario. Está muy mal eso. ¿Por qué? Hay que arreglar eso que no. ¿Por qué? Para que no haya tanta infección en la ciudad. ¿Las arreglen? ¿Las arreglen y también que haya agua? Por su parte, el director del organismo operador del agua potable, Alcantarillado y Saneamiento o Mapas de Navajoa, Gilberto Reyes, informó que tienen descompuesto el cárcamo. Ya, ya, ya está. Tenemos problemas con el cárcamo, Matamoros. Ya se está solucionando. Con información de Manuel Salas, Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!